Quintana Roo Suéñame Suéñame Quintana Roo Suéñame tal como soy Como el alcohé de un soñador Suéñame No me vayas a olvidar Quiero estar dentro de ti Cuando el sol te empiece a acariciar Con tu brazo que se extiende Es tan pura en que sostiene Tu silueta tropica Vos humedres las mujeres Luego temblan cuando duermes Abrazado a Chetumá Suéñame tu piel morena Con el poder sol de arena En tus playas de algodón En tu reja maravilla, bella, bella En tu reja maravilla, bella Suéñame Quintana Roo Gracias Suéñame 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 Quintana Roo Suéñame tal como soy Como el alcohé de un soñador Suéñame No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Quiero estar dentro de ti Cuando el sol te empiece a acariciar Suéñame 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 ¿Dónde? ¿Dónde?